Al estilo de presente que le llaman... Quisiera quedar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado. Hasta el sueño se me quita, este bien de otro lado, este bien de otro lado. Un pintor, un pintor de la rosa que entra un amor de venida! Pero hay pintor que pide los ojos de mi maría, los ojos de mi maría. Un pintor de la rosa que mete a los cabellitos! Pero no hay que pintar, pinte, lo de lo de sus ojitos, lo de lo de sus ojitos Un hito de la voz en medio de los cabellitos Pero no hay que pintar, pinte, lo de lo de sus ojitos, lo de lo de sus ojitos Cielo azul, cielo dorado, cielo de mi pensamiento Y siente a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Cielo azul, cielo de mi pensamiento